Van a ver un poco más rara la cámara pero bien, hago esto antes de empezar directo porque no funciona el celular Taman la cámara, ¿cómo saber que perdiste una partida de LOL sin ni siquiera haberla empezado? Cuando te toca esto, gente Vale, simplemente miren esa maravilla O sea, los dos con Odor, yo la conozco de nada pero Joder, es la primera vez que pasa esto en una partida Me pareció que iba a ser una partida para grabar, yo que sé Qué cosa más rara, tú Es como super greedy Además que estas skins tienen un truco que bajan los FPS de los enemigos Va de todos pero me imagino que los enemigos tendrán malas PCs Además esa Miss Fortune brilla de vez en cuando Qué raro, como que le dan subidones al skin Además esta es una partida que parece que se va a ganar A menos que me encuentre tres personas aquí Y Obliskrán debe estar FK Así que me piro Y ver qué pasa Le aviso a la Miss que vaya a la línea Porque tengo miedo de que se coma un gancho desde aquí o desde aquí Y la perdamos, vale Pasa muy seguido Igual se va a quedar por el coso Tenía la Zaira normal pero en cuanto ve Me gusta más usar la otra skin de Zira Es más oscurita Y no trae tantos problemas La cámara, wey Se muere de vez en cuando Y tengo que andar mirando que no esté muerta Van a ver que tiene destellos Como cámara vieja Son fantasmas chicos Espíritus chocarrones Chocarreros Espero que las plantas no se lleven el El bufo Porque si se llevan el bufo las plantas Como que cagó el viejo Pero bueno Ah no, mira Se esperó a Se esperó a las plantas Y está súper bien No sé qué hace el blitz ahí Pero Como que se recagó la línea Y no está bien eso Pero bueno Me pegó un puntazo la La Kai'Sa Y se nota Se nota que tiene algo Debe de tener 9 más 9 En daño físico Porque no es normal el daño ¿Saben? Igual ya le pegué al blitz Así que está bien Yo voy a ser útil Cuando tenga más nivel La Fiora se llevó al gunplan Y es algo normal en ese matchup Me supongo Porque Fiora tendría que tener Las de Las de ganar Contra un gunplan Siempre, ¿no? No era un poquito más para atrás Para jugar contra el blitzclan Chicos siempre Traten de quedarse detrás De las oleadas de los niños No es difícil Y Y dentro de todo Los va Los va a asegurar mucho Estoy más sentado en la silla Así que voy a Fallar un par de skillshots Es normal Y eso Y viene la Elise Como que está pokeando La Elise, ¿no? Le gusta Le gusta el pokeíto Todo rico Todo papu Estoy viendo Acá está Mi niña Bonita ¿Qué pasó, chiqui? Está la Elise aquí Y quiere diviar Pues eso Es cosa de quedarme Un poquito detrás Pero Le voy a poner Le puse plantitas Ahí a blitz Para que no adelante Demasiado Y Qué lástima Que no se la llevó El coso Están jugando bien Así que Qué sé yo Me llevaron a mí La Miss Fortune No se llevó nada Porque Empezó a golpear Algo que no tenía que golpear Pero bueno Hay que ver Hay que ver Qué pasa Bueno, la Cyndra Se llevó a Sion Creo que no la maten No, no la maten Y Gastaron muchos recursos En realidad Para Para eso Tenemos esto Esto Y esto Así que Eso Y la Miss No gastó No gastó El curar Sí Lo gastó Yo estaba muerto Ahí Pero Contra un gang De Elise A ese nivel Es normal Que pase eso Y no podíamos Tirarnos para atrás Podía hacerle focus A la Kaiza Así Normal Pero bueno No salen las plantas Y no sé por qué Por cierto Si se me va la cámara En algún momento Tranquilos chicos Es algo normal Pasa Y eso Yo con sacar cosechas En la fase de línea Estoy muy contento La verdad Me traje un poquito De apetra Tal vez me tendría Que haber traído maná Pero Prefiero tener daño Para responderla A la Elise Por si vuelve a Por si vuelve a hacer eso ¿Saben? Mira mira Saqué una cosecha Y eso 3 2 1 Ya tengo cooldowns Por si trata De iniciar el blitz Y se murió Y si quiero seguirla Sigo Pero bueno Y se murió Si apura la miss Llegamos No sé por qué No sé por qué La miss hizo eso Pero bueno Flasheó el blitz Para una kill Que no valía la pena Pero bueno No sé por qué La miss Tarda tanto En En hacer daño Pero bueno Se llevó una doble Oye Está súper bien Yo de acá Yo de acá Me llevo esto Y esto Cambiemos el pink Y me llevaría una poti ¿Vale? Le dimos una doble A la miss Está súper bien A mí me mataron dos veces Pero tengo dos asistencias Y Y mi miss Solo tiene una espadora Y le tendría que pedir Que agarre este Solo por el simple hecho De poder quedarme yo Con un poquito de experiencia Y tal Pero bueno Le pregunto al video Si puede poner Guarden Ah Que tiene el ente El oráculo Y yo no tengo evolucionada La baratija Voy a poner una planta Pero Tengo miedo La blitz Estalción Dineción Tengo que ir para atrás Ahí somos dos Zafo, todo super bien Ojo Bien Ya no me alcanza La poti, ojo la poti Voy a ayudar a la miss Espero que no meta el glitch a la miss Bien Si nos lo hacemos viene el viejo, así que está bien Estuvo super bien lo que hicimos ahí Lástima que me voy a quedar un poquito out level Porque estuve poco en la línea en realidad Pero fuimos a hacer dragón directamente Yo lo vi super claro ahí Pero bueno, me voy a comprar esto Porque me está jodiendo bastante Es más celo esta partida De lo que aparenta La miss podría reventar el guard ese Y yo me tendría que quedar debajo de torreta Defendiendo un poco Y le podríamos prender algo en plan que ponga un guard Pero wey Soy nivel 4 Estos ahora mismo entran bajo torreta Y me one-shotean mal Pero bueno No sé por qué No sé por qué no están respetando más Esto Si está el viejo Está super adelantada La voz Está super adelantada Simplemente con hacer presión Ya se acaban cosas Yo está bien que tengo Menos vida de lo normal La fiera se está poniendo tocha Está bien que tengo menos vida de lo normal Pero tampoco Para que hagan esas estupideces Y estoy dos niveles Debajo, pero bueno Ya volvió el blitz ¿Cómo hacen para Para volver tan rápido? Voy, pero Estoy out level Él avisó que iba, pero ¿Esta planta por qué no pega? ¿What? Le avisamos al viejo Que tenga cuidado Porque nuestra blitz No sube No, no lo ven Está bien Estoy quedándome un poquito atrás Porque el viejo está Va a bajar No puede hacer No puede quedarse No puede tratar de ganar eso ahí arriba Ni moverse por ahí arriba Voy a apagar la estufa Porque me estoy requemando Si, ven que está parada la cámara Lo dice Es un dragón Es un dragón de lo social Vale Ayúdenme aquí Yo soy 6 Podemos hacer una linda iniciación Pero F F Tendría que haber tirado la ulti Antes la miss Va con lag Parece que fuera con lag La miss Pero bueno No sé por qué Ah, bueno F miss Asesinato doble Uy, me llevé una doble Nice Con esto me pedía Y Eso es lo que pasa Cuando no respetan una Zaira Me voy a Me voy a ayudar Me voy a ayudar Para arriba Estoy en la edad de subir al 6 ¿Sabes? Y necesitan ayuda En En la miss Porque el Sion va a estampar la oleada Así que Y no quiero que pase eso Hicimos mierda Tú Estaba de pasado Imagínate Donde no estuviese de pasado Eh ¿Cómo van ahí? Bien, ¿no? Voy aquí El Blix Necesita tiempo ¿Qué es el Blix? ¿Hola? ¿Hola? Eh, me faltó una planta Tú ¡Ojo! El daño de la Zaira Nadie se lo espera Tú Nadie Nadie se espera Que Zaira haga eso Pero Está bien Y tenía una planta Golpeando Donde tuviese dos Lo hubiese one-shoteado Más rápido Me hizo que tengo Solo la primera parte Del item Y esto En realidad Estas rotaciones Sirven mucho Porque yo quiero Fedear a la miss Porque tiene Tiene un huevo de puntos De maestría Con miss Esta Esta bicha Solo con estar aquí Un ratito Está aquí La La elija Y directo Para allá Vale Vale Pusieron un guard Hola ¿De qué es el braque? Está bien Pueden matar Que hace una fiera Bien Bien Y tendría que subir Voy subiendo Estoy tratando De llegar Pero Es una cosecha Y no se van a No se van a Hacer Drake Así que Yo creo que Venga la Me gasté Los dos Summoners Pero Tengo Dos mil cuatrocientos De oro En el inventario No Reseté Y Está mal Pero Bueno Voy a Vaquear Voy a fijarme La cámara Estoy vaqueando Aquí Hay un guard Aquí Sabes Pero bueno El GPS Quedó mucho tiempo Así que La cámara Está bien Así que Bien Esta se resube Pero bueno Zaira es uno de los campeones Más dúctiles En cuanto a A que te puedes mover Por el mapa Y ayudar Porque tienes una habilidad Que tiene poco cooldown Que es un stun Y es un stun En área Que si agarras Puedes agarrar a cuatro personas En línea recta Meter las plantas Y lo que más va a meter A fin de cuentas Si quedan stuneados En el mismo lugar Y se dejan pegar Son las plantas Si se dejan pegar Es una brutalidad Lo que es el campeón No tiene No tiene comparación Y la fiera volvió a matar Y ya no sé qué Es una Es absurdo Vale Pero bueno El gunplank Está cagándola mucho Parece ser Pero bueno Y yo tenía que limpiar aquí Y el gunplank Hizo un reset Y no sé qué pasa No entiendo Pero bueno El viejo está Está ahí arriba Y no sé por qué No fue a ayudar Pero bueno Yo voy Y se fueron por el costado Porque me vieron a mí Y largo Ayuda aquí El tema es que perdimos Mid por el Por el gunplank Que está tratando De vaquear hace horas Ahí Y vamos a perder Bot Con la tontería Lo bueno es que Tenemos dos dragones Pero no sé Qué pasó ahí Porque El gunplank Debe ser uno de esos Tipos que dice Yo gano las cosas Con oro Y Feñándome No se juega así Al juego Chicos No hagan esas tonterías Está bien Que Tu campeón Podrá estar Calcificado Como un campeón De late Pero Esas tonterías No las hagan Vale Y eso Si el gp se fue afk La verdad Me da bastante igual A mí Están Haciendo sufrir Al mid Pero acá Sacamos primera torreta De nuestro equipo Y Y después Vamos a la mid Está media tocada Alcione Está media tocada Así que Pero tengo miedo De que el viejo Sigue sin querer Enfrentarse a la Elise Y es raro Es raro Es raro Es raro Es raro Es raro Voy Pero No llego Nada El cien se adelantó Como el ojete Y el viejo Se muere Vierta Está bien Vamos a hacer esto Y tiramos la de med Y abrimos el mapa Y después Muevo para top Y ganamos top Y listo Voy 6-2 Y la miss También tiene que ir Así que Mucho no me preocupa Aquí Ojo Está fior aquí Está fiorita Está florita Está muy mal posicionada Está muy mal posicionada El mid Y lo van a perseguir Permanentemente Y yo no puedo hacer nada Se lo advertimos Pero bueno Esto lo sacamos Y nos tiramos Y ojito Hay un guarda Aquí Si los veo One shoteo A alguien Pero tengo miedo De que se estén Haciendo esto Esta versión Y esta versión Y me van a matar No puedo tirar R cuando Olo F Bueno Se fue el gran plan No pasa nada Estoy en directo Y estoy usando Bueno Estoy grabando No estoy en directo Pero Ya saben Muy quieta La La Sindra No puede No puede decir nada Si no Si no se mueve Que se yo Y ahí va otra vez Es que es una tontería Lo bueno No podemos perder Todo el anillo exterior Es que esas cosas Me preocupan Perdimos todo el anillo exterior Por una tontería Y Ya está Bueno Ellos también perdieron el anillo exterior Pero bueno Yo sigo pegando Así que No hay problema Pero Decirme Estamos sacando un huevo de cosas En realidad Porque Yo estoy Muy imparable Y La fibra va a irse a mí Y no puede No pueden hacer esto Que están haciendo Vale Es una tontería grande Como una casa Y estoy estúpidamente fuerte Y me sigo fedeando Y se snowball Voy 9-3 Y en realidad Ese 9-3 es una mentira Voy 9-3-9 Pero hay muchas kills Que yo no saco Porque tengo una cantidad De DPS enorme Y ese DPS viene acompañado De daño De De que Estoy Haciéndolo en teamfights ¿Sabes? El daño que estoy haciendo Así que No hay problema El problema Más grande Es que aparezca el Sion Me stunee O Venga la list O no tenga Esté en un En un lugar mal parado Pero si yo estoy detrás del equipo Y el equipo me hace pío Se ganó la partida No hay forma de que remonten esto Lo digo porque Todos se tienen que buildear Resistencia mágica Y el único que lo hizo En verdad Es el Sion Y son las botas Así que No es Tan Preocupante Hay un guarda Ahí Lo tienen que sacar Y Y la Sindra También tendría que empezar A one-shotear En nada Lo que me preocupa Es que la Sindra Está metiendo raro Los stup Y el viejo En control La de carry mal parado Y no trata de matarlo No sé por qué Vale Me están viendo Me voy a insetear Me mató a mí Y me dejó pasar el Sion No sé por qué Pero Bueno Y pues eso Esta gente Está jugando No sé si me puedo Llevar cosecha De eso Pero Sacamos la myth Con eso Soy un puto monstruo Vale No No hay por dónde Verlo No sé por qué El Sion Me dejó de pegar En un momento Me imagino Que pensó En algún momento Que iba a tener Compañeros Que atrás Pero La tontería Es que el Sion Está jugando Un poco solo Porque está jugando Bien el Sion Con la tontería Y Esto me va a pegar A mí la torreta Porque estoy con él Da la sensación De que La La bicha Esta es lenta Saben La Todos aquí En general Pero Es lento Usando habilidades No otra cosa Yo tengo que hacer Porque tengo otra vez Dos mil ochocientos De oro Además Cada vez que le pego A los enemigos Consigo oro Y no he estado Haciendo otra cosa Que pegarle a los enemigos Ahora tendría Que mi equipo Hacer cosas Pero Bienvenidos a League of Legends La cámara va bien Extrañamente La cámara va bien Eso de que tenga Que jugar una partida Para que la cámara Vaya bien Tenemos tres dragones Es alma infernal Y las plantitas Con un dragón Infernal Además Tengo un red Con un dragón Infernal Son una Monstruosidad Horrible Voy a ver Si ponen un guarda Ahí Y si no Vamos a pasar La caixa Pero la misa Está mal Mal ubicada Ahí Van a hacer Lo mismo Que hicieron Recién Me mataron Me mataron Las plantas Están perdiendo Están perdiendo Todo de una forma Tan absurda No sabía que eso Delis silencia Pero Llama la atención Si llevan un shutdown Ahora mío Es tonto Es una locura Pero bueno Es que es raro Porque se están Moviendo mal Ellos Pero bueno La cindra Se adelantó Un huevo Y está el JG Por ahí Que se lo ha llevado Y se murió Porque yo no puedo Entrar ahí Por mucho Que esté fedeado Tengo una vida Finita ¿Sabes? Y es Eh Onga Que bien Que se mueve Esa fiega La puta madre Prácticamente No la toqué ¿Sabes? La pobre Elise No puede entrar A llegar a la acción La fiora Se está posicionando Tan mal Solo con ir al medio Que Que Da pavor Hay dos Dos muertos Y la cindra Se aparece Y esto Creo que la Elise No lo puede pelear Porque el vivo Está Un poco superior En el nivel Pero No 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 Es que Es lo que digo Ya en este punto Una partida Tendría que estar Salada Si la sigue Cargando la cindra No se Tendría un problema Gordo Me voy a comprar Relay En esta partida Es mejor Está bien Que Con el tema De fior Habría que ver Que no se acerque Tanto Ojo Si yo vi el relay Recién ¿Pero otra vez? Ha muerto Un aliado Es una tontería Lo que está haciendo La cindra Una detrás De la otra La misma Detrás De la Casi Un dios Casi XD Y se le fueron Los dos tanques A tomar Por culo La La Que se está En top Y ahora Simplemente Con la presión De los minions Y el ganon Tenemos que hacer Un huevo De cosas Pero Esta Esta ni se va A meter Ahí tiene Sacamos esto Y Las plantitas Si se acercan Le van a pegar Así que Además Esas plantitas Pullan un huevo No es algo Que preocupa En realidad Pero Bueno 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 Ay que lástima Que la La plantita No le pegó A Me alcanzaron Mal Tire un shutdown Ah bueno Tiramos la torre Está bien No 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 Ay la Sindra Que mal Que se mete Tío Da miedo Bueno Como dije 14-4 Ya tengo Relay Ah me quedé Contra esquillo Regen Bueno Si es así En realidad Esta partida Es para ese Creo que no me la van a dar Porque ya 4 kills Es mucho Para una esquina Pero Estoy jugando Super bien Bueno Tendría que gastar Este Y cambiarme Con el ward Bueno no hay ningún objetivo En realidad Así que Vendo este Me compro el rojo Y Y vemos Que pasa Creo que terminan Si porque tenemos La sindra Se tiene que ir Que no hay Si Se tiene que ir Exacto Salve Es que Para matarse Es buena Eh ¿Quién marco? La miss Vale Bueno Es este Al Diego Le da Le da Exactamente Igual Lo que piden A mí Eh Aquí Le voy a parar Esto Al Diego Y vemos Aquí No hay Guards Aquí No hay Guards Si viene La Elise Por aquí Este Es re Muerto Ojo No tiene Red Me quedé Re mal Re mal Posicion Eh XD Entre tú Y a la Fierna Un huevo Pero me dejaron Muy solo El Diego No me miró Ni nada Eh Se van a hacer Esto El tema Es que El shutdown Se lo llevó La autobes En la La Fierna El blitzkran Ese Muere mucho Eso De ahí Fue una tontería Pero bueno Eh No Este ¿Por qué no Me dan Este Que raro Pero bueno Ya no hay varón Tendríamos que ir A Drake No sé por qué Están presionando Ahí Pero Bueno Acaba de Tirar una Columpia La Fiora Que da miedo Pero bueno Voy para allá La Sindra Está cagándola Terriblemente Eh Si Gunplank No le ayuda Que se vaya El GP Ahora Tengo que ir Detrás Del GP Muy pegado Tendría que hacerme Coleccionista Hay veces Muy raras Donde está Fedeado Que coleccionista Sirve mucho En las Teamfights Solo por la Pasiva Aunque De AD Las plantitas Con AD Son una Mierda Pero Aquí puedo Hacer una Linda La casada Por aquí Y Tenemos Drake Tendríamos que ir Por medio Aquí puedo Blanquear Pero ¿Hacho? ¿Qué están Haciendo? Quieren la Top No sé Que están Haciendo Tenemos Tenemos Drake No Están Como Haciendo El Tondo Y Quieren Barón Ya salió Voy para allá Pero Con La Tonte Tengo miedo Buffe a las plantas Para hacerse El balón No sé Que Pero Tengo miedo De que Nadie Vino Solo El vievo Sabe Y el vievo No es la mejor Infronta Que teníamos Ahora Voy para La Miss Tengo miedo De que la maten Ahí Esto es muy mal Parado O ¿Qué? ¿Qué? No pueden pelear esto. La partida se tendría que hacer de ver cerrado, no sé por qué mi equipo se mueve tan raro. Es que se mueven raro. A ver, tengo las plantitas de DPS. Esto va a sacar niños. Yo también. Y me llevo la... Bueno, acabo. Si no va a venir nadie, acabo, pero bueno. Así que nada chicos, partida linda, ranked, como les gusta. Un beso, un saludo, chau.